Bueno, la verdad que muy bien, ha comenzado la jornada en los tiempos previstos, ya estuvieron los disertantes, ha iniciado con la presentación de Olden Rivera, que es el secretario de Ganadería de la provincia. Después estuvo la gente de CENAS haciendo una exposición. Y bueno, buenas prácticas y está en plena actividad. Hay más de 77 inscriptos registrados. ¿Del departamento? Del departamento de General Roca. Y lo bueno de esto es que hay alrededor de 15 productores más que el año pasado. Así que bueno, quiere decir que lo del año pasado fue bueno y está un poquito mejor. Lo importante es que los temas los hemos consensuado con los sectores productivos, digamos la sociedad rural, centros ganaderos, todos participaron. CENAS, AINTA, todos tuvieron la posibilidad de plantear los temas que se iban a tratar hoy. La jornada, indudablemente que es un éxito, más allá del día y lo que vos describías recién, del asado al volante. Pero bueno, estamos esperando la llegada del ministro que ya está por arribar a PINCEN, donde la parte de él va a ser la entrega de, bueno, un comentario de la situación, ¿no es cierto?, la entrega de las buenas prácticas a los productores. Y hoy también se puso sobre las buenas prácticas 2019, que bueno, tiene algunas innovaciones, algunos temas nuevos. Son 14 las prácticas a llevar adelante y estuvieron junto con los productores dialogando al respecto. También te quiero comentar que es muy bueno esto porque hay algunos productores con inquietudes, con ganas de poner valor agregado, que te preguntan por la posibilidad de un frigorífico y demás. Entonces, bueno, estamos dialogando y juntando ideas para poder llevar adelante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una zona muy productiva, de, somos primero en cantidad de novillos en la provincia, hay 170.000 novillos, me parece que es un número importante. Entonces, digo, bueno, yo creo que hay que seguir evaluando, avanzando, y las condiciones pueden estar. Hoy tenemos GAF, ferrocarril, ruta. Entonces, me parece que estamos en una condición favorable. Bueno, Gastón, vamos directamente entonces a que nos comentes un poco el número, cómo ha sido esta jornada. Sí, la verdad que muy bien. También vamos a hacer la entrega de 56 cheques de BPA 2018. Acá están incluidas BPA y adicionales que también van a cobrar los productores, que en este caso son 20.000 pesos por estar en emergencia dentro del decreto 840-2018, y 20.000 pesos más aquellos productores que venían con la adhesión del año 2017. Y, por supuesto, productores que van a cobrar son, en total son 2 millones de pesos aproximadamente que hoy se está haciendo entrega, hoy en Buenas Prácticas 2018. Bueno, como decía Roberto, es un aliciente muy importante para la producción en un departamento que está de a poquito volviendo a la ganadería. Sí, la verdad que sí. Vemos que a medida que van pasando los años va aumentando el número de cabezas o se va manteniendo, pero es muy buena la producción ganadera que hay en nuestro departamento. ¡Gracias!